¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del Cryptonomy. En el video de hoy no les comparto buenas noticias para mí. Les confieso que me robaron y quiero contarles a ustedes muy rápidamente para que si usted tomó parte de este video que les compartí de Agent Ledger tome sus medidas, revise que usted no haya sido objeto de este robo y si aún puede pues tome las salvaguardas necesarias para evitar que su liquidez se esfume como fue mi caso. Paso a explicarles, Agent Ledger es uno de los principales representantes del re-staking en la red de Ethereum. Yo sé que muchos me van a decir, pero usted siempre ha dicho que Ethereum es una porquería, que Ethereum es súper inseguro, que es la red más hackeada y todo eso es cierto. Pero siempre estoy abierto a revisar nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades, nuevos protocolos y Agent Ledger y el re-staking se caracteriza por una capa de seguridad extra que se supuestamente, entre comillas, le añadía esta capa adicional de seguridad a nuestra inversión. Para lo cual yo vendí unos solanos que tenía, compré un Ethereum y decidí invertir en cuatro proyectos dividiendo ese Ethereum en 25% cada uno. ¿Cómo me di cuenta de esto? Dije voy a revisar cómo van estas inversiones, inversiones que no revisaba desde hace tiempo porque la idea era dejarlas en el tiempo para ganar unos airdrops solo por dejar en stake ese Ethereum en estos cuatro protocolos. Utilizando la página de etherscan.io, colocando mi wallet, empiezo a revisar que hay unos movimientos de hace 156 días para que ustedes lo vean voy a aumentar un poquito el tamaño de la pantalla para que se pueda ver mejor y entender qué fue lo que pasó acá. Quiero decirles que en este momento, en este video, solo les voy a compartir el qué todavía no tengo el claro el cómo. Esto es algo que sí voy a seguir investigando y revisando cómo pasó porque al momento de grabar este video no lo tengo claro pero sí me interesa compartirles el qué para que usted pueda tomar medidas y evitar que seamos más los impactados por esta estafa. Si ustedes se dan cuenta aquí, este movimiento son las entradas y las salidas pero préstenle especial atención a estos movimientos que se dieron hace 156 días que son los movimientos que prácticamente drenaron mi liquidez y configuraron el robo. Aquí hay unas direcciones que ya fueron identificadas y etiquetadas como fake como ping drainer y des en cuenta que este tengo dos operaciones de cada una de esas dos wallets. El modus operandi todavía no lo tengo claro no sé cómo porque esta wallet está protegida por mi safe pal y nunca había tenido problemas con la safe pal supuestamente para hacer cualquier movimiento de salida se tiene que confirmar en la safe pal un código utilizar la wallet física o sea, la wallet de hardware para poder autorizar esta salida pero parece que es una vulnerabilidad que hay dentro de los protocolos de agent laser y estos como Keldau como Etherfy como que otro se me escapa y Swell entonces eso es algo que voy a seguir indagando para entender qué es lo que pasó pero mire aquí está Keldau y Etherfy son prácticamente los protocolos donde se afectó o se llevó a cabo este ataque y con el cual pues me drenaron mil dólares mil cuatrocientos dólares exactamente de mi liquidez por eso les decía al comienzo este video es solo para contarles el qué todavía no tengo claro el cómo no entiendo cómo pasó pero me interesa alertarlos a ustedes para que presten atención y y tomen las precauciones que puedan tomar y que estén a su mano yo de inmediato lo poco que pude salvarlos saqué de ahí y lo puse a trabajar en la red de Edera porque Ethereum no es de mi confianza en absoluto y aún así cometí el error de invertir aquí des en cuenta que a veces uno no le cree a su propio instinto y le di la oportunidad de ver que que era esta capa adicional de seguridad del Riestake y vean me equivoqué todos los los médicos también se mueren y eso es lo que quiero contarles muy rápidamente en este vídeo cuáles son los protocolos en los que yo participé este de este de este de este 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 de de este que no aparece aquí este este y el otro que les dije cual era aquí está que el dado éter fai y que el dado son los que fueron afectados el de suel fue el único el que le pude recuperar pero ahí se encuentra que dentro de ter fai me parece el balance todo en ceros todo en ceros entonces ya estas son de esas lecciones dolorosas que tenemos que vivir los que estamos dispuestos a ser pioneros no por esto voy a dejar tirado todo el espacio cripto pero si me interesa que como creador de contenido de valor ustedes puedan conocer esto de primera mano si tomaron partido revisen por favor que no les vaya a pasar lo que me está ocurriendo a mí y hay que mover rápido si usted puede salvar esos y tirión sáquelos de ahí porque pueden estar siendo comprometidos no sé si esto ya se investigó se indagó y si ya hay algún algún vídeo tutorial explicando esto no lo sé simplemente les comento que ayer estaba haciéndole un chequeo a esta inversión y fue cuando me di cuenta de esto de inmediato reaccioné eso fue hace dos días perdón y si ustedes se dan cuenta aquí saqué lo poco que quedó vemos que esta es la operación de salida estas dos operaciones de salida me llevé lo que tenía y me lo llevé para HLiquity y lo metí aquí a hacer staking en la pool de estabilidad del HCHF que pues bueno ya he hablado en varios vídeos acerca de esto muy rápidamente solo quiero contarles que este movimiento que lo hice el 28 de septiembre ya me permite mostrar algunos estimados estos son estimados es un estimado de con mil dólares que fue lo que pude rescatar de lo que quedó de ese Ethereum si ustedes se dan cuenta son los mil dólares me permitió comprar mil cincuenta y un HCHF y este es el resultado de lo que produjo en un día y esto pues me permite sacar un estimado que son sesenta y tres punto cero dos HLQ test por día que si lo multiplicamos por treinta sería esto y al precio al que está en este momento el HCHF como lo saqué aquí desde Souser Swap si usted puede hacer esto desde Souser Swap para darse una idea esto no son precios dinámicos que se estén cambiando en tiempo real de acuerdo como cambia el mercado sino les tomé un print screen como para que usted pueda tener una idea más completa tanto el HLQT como el H el el la stablecoin de 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 HLiquity perdón HCHF no es fácil hablar de pérdidas repito pero en mi en mi intención y mi propósito de ser totalmente transparente con ustedes solo les estoy contando lo que voy a hacer con lo poco que pude salvar que ya está funcionando y con mil dólares de inversión estoy produciendo estimado repito esto es un estimado de 53.35 dólares al mes es lo que voy a hacer con lo poco que pude salvar de aquí y esto es todo lo que quería contarles en este corto video no son buenas noticias espero que puedan tomar medida cuando tenga más claro el cómo lo hicieron haré un video para contárselos recuerden que a través del canal de Telegram yo estoy compartiendo más información que a veces no me da para hacerles un video los invito a que se suscriban al canal ya somos mil 576 suscriptores y usted aquí se va a enterar en tiempo real de este tipo de información mire aquí yo ya les estaba diciendo lo que estaba haciendo con con el pool de estabilidad de HCHF pero entonces para que usted no se pierda esta información lo invito a que se suscriba al grupo de Telegram y así va a tener contacto directo con esta información de valor a todos ustedes muchas gracias me despido con esta mala noticia y buena noticia des en cuenta que siempre la idea es que usted utilice cada situación de vida y saquele lo mejor que pueda porque si usted se queda con lo malo pues va a entrar en una espiral que lo va a jalar hacia el fondo yo siempre he dicho que hay que mantener la moral primero segundo mantener la fe y tercero tomar lo bueno que cada situación nos permita aprender y ver como le damos la vuelta a las situaciones que el mercado la gente sin escrúpulos y sin integridad hace con este mercado pero darle la vuelta ahí pasar la página aprender de nuestros errores y seguir adelante a todos ustedes un buen día nos vemos en la siguiente entrega un buen día